Estos son los terrenos sobre los que se estaba pensado construir el país más de Lluna, que incluía un campo de gol, 2.000 viviendas, hoteles, era prácticamente hacer un pueblo nuevo a 3 minutos de Valdalba. Triplicar la población de Valdalba con una nueva construcción era hacer un pueblo totalmente nuevo. En el 2002-2003, cuando empezaron a comprar terrenos aquí, tanto Francisco Martínez, que era alcalde entonces de la localidad, como Empresas, empezaron a comprar terrenos a precio de rústico, por debajo de 5 euros, incluso el metro cuadrado, él era la única persona que sabía que aquí iba a hacer un campo de gol, que aquí iba a hacer urbanizaciones y que iba a construir un pueblo nuevo. Se aprovechó de su posición en el ayuntamiento para comprar, engañando a la gente a un precio que evidentemente estaba por debajo del precio de mercado. La extensión son 2 millones de metros cuadrados, incluía, como he dicho, 2.000 viviendas, hoteles, un campo de gol de 18 hoyos, y aquí es donde pensaba dar el mayor pelotazo urbanístico y sacar unas plusvalías aprovechándose de su posición de alcalde y de la información que tenía. Ver, esta depuradora no tiene ningún servicio porque las casas que hay al fondo, que es la pedanía de la pelechana, por gravedad las aguas no pueden llegar aquí. Están más bajas las casas que la depuradora, hay que bombearlas, o sea, esta depuradora no sirve para nada. Simplemente necesitaba tener esa instalación para poder construir sobre sus terrenos las viviendas que tenía prevista costumbre. El complejo de turismo rural Más de Roures, propiedad de Francisco Martínez, y el equipamiento de este complejo, tanto la plaza como el parking privado, como la zona de juegos infantiles, se construyeron con dinero de los planes provinciales de obras y servicios de la Diputación de Castellón, mientras él era vicepresidente de la Diputación y responsable de cooperación. O sea, él mismo se adjudicaba el dinero desde la Diputación para dotar de unas infraestructuras que su complejo no tenía. Los cuatro apartamentos que hay al fondo y toda la finca que hay detrás, de unos 4.000, 5.000 metros cuadrados, también las inscribieron en el registro de la propiedad como donaciones. En la partida de la peletana en Valdalba, aquí al fondo están las casas, las viviendas tuteladas en las que los últimos años de vida estuvo Teresa Martínez, que fue la señora que le dio en herencia, toda su herencia personal se la dio al alcalde de Valdalba, Francisco Martínez, y en esta zona es de relevar importancia porque aquí todas las fincas que hay a un lado, a izquierda y derecha de esta calle, de este vial, son propiedad de Francisco Martínez. Aquí solamente había un camino, había un camino que unía una pedanía con la otra, y con dinero de los planes provinciales de obras y servicios, pues se hizo este vial, lo dotó de aceras, de farolas, alcantarillado, o sea, hizo la preurbanización de lo que luego iban a ser sus fincas privadas, que posteriormente recalificó de rústico a urbanizable. En este vial también estuvieron trabajando los alumnos de un taller de empleo que hizo la Generalitat Valenciana, un taller de empleo de albañilería, que fueron los que se encargaron gratis de poner las aceras.